El mundo del K-Pop está experimentando una revolución musical impulsada por la inteligencia artificial. Hype, el gigante sello discográfico surcoreano, ha adoptado esta innovadora tecnología para crear música en diversos idiomas. Combina las voces de sus artistas con las de habitantes nativos en cinco idiomas diferentes. Gracias al uso de la técnica de aprendizaje profundo proporcionada por el marco neural Analysis & Synthesis, Hype adquirió SuperTone por un total de 36 millones de dólares. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.